¡Hola amigos! Y bienvenidos de nuevo a Abricomañía. Hoy vamos a aprender una cosa que me pedís muchas veces que os explique. Hoy vamos a aprender cómo hacer cacas. Para hacer cacas necesitamos, apuntad, una persona, comida y tiempo. Bueno amigos, como veis, yo ya tengo aquí mi persona comiendo. Ahora solo faltaría el tiempo. ¿Cuánto os preguntaréis? Pues eso depende. Si queréis la versión rápida, la que nosotros llamamos express, pues lo mejor es agua y fruta. Porque ya sabéis que agua y fruta, cagarruta. O también café y cigarro, muñeco de barro. Pero si tenéis tiempo, yo prefiero la manera tradicional, más contemplada. Así que ahora esperamos a que la persona termine. ¿Qué? ¿Ya? Pues ahora amigos, a esperar. Bueno amigos, vamos a ver qué tal va la cosa. Amigos, parece que vamos a necesitar un poquito más de tiempo. Vamos a ver qué tal vamos ahora. Sí, pues ala, a hacer cacas. Ahora amigos, vamos a aprender cómo hacer una putada a un señor que está haciendo cacas. Seguidme. Bueno amigos, pues aquí estoy con mi cubo llenito de agua. En esta ocasión no hace falta ni que se duerman, porque en la situación en que están no tienen escapatoria. Lo que sí que es importante es que el baño no tenga cerrojo. ¡Ocupado! ¡Te tengo a joder! ¡Ah! ¡Ah! Lo de quitarle el peluquín, amigos, es opcional, pero merece la pena. ¡Hagún, amigos! ¡El peluquín! ¡Joder! ¡El peluquín!